Muy buenas gente, ya estamos en directo, estamos por aquí en Pokéland Bueno, pues pueden ver que ya la casa, la parte de abajo está terminada Por lo menos lo que es el exterior ya está terminado Creo que a lo mejor le falta algún toquecillo, alguna cosilla, pero lo que es la estructura ya está Y me ha gustado como ha quedado, me ha gustado, sí, sí, sí Y luego la parte de arriba tenemos una terraza que ha quedado un poco pues asimétrica Y voy a decir por qué, primero, para subir tienes que pasar por aquí Hola, ¿qué tal? Mira, tenemos un clink aquí y todo Pero lo que más me gusta es la terraza porque tiene unas pistas fenomenales Yo veré que le pongo por aquí, a lo mejor le pongo bayas en vez de estas flores Si me apetece más, tipo Pokémon, más que Minecraft Y... y poco más, la verdad Y luego tenemos el martillo de Thor Fue Loki Que si era la mierda, vale, esto está aquí provisional A ver, que si ha gustado, yo puedo hacer un techo de martillo de Thor Yo encantada Bueno, esto sí El que iba a hacer es un poco coñazo Que todavía me queda para hacer el techo Me lo voy a pensar Bueno, en lo que tú lo pones, ¿puedo enseñar yo el gimnasio? Sí, sí, por supuesto, por supuesto Vale Estamos muy orgullosos Sí, porque ya saben que cada semana se actualiza el gimnasio de Pueblo Meteorito O sea, la semana pasada era el gimnasio de Brock, de tipo roca Y esta semana tenemos el pedazo A ver si saben, ¿vale? Viendo el Pokémon que hay aquí A ver si se ve bien Viendo el Pokémon que encabeza el gimnasio A ver si alguno de ustedes dos sabe quién es A lo mejor no se ve bien Sabía que como no son normal Yo no sé Yo no sé cuál es así, a ver Ya, es que no se ve muy bien Ay, no se ve Bueno, ya lo digo Es Golduck ¿Golduck? Sí, exacto Joder, ¿quién es todo el mundo? ¿Con esa pista quién es? Vale, ¿quién es? Ah, con esa pista Es el gimnasio de Misty ¡Bien! Bueno, bueno, bueno Hombre, era el segundo de la... Exacto Muchas gracias por el host, por cierto No sé quién es, pero muchas gracias Yo, yo Ah, gracias A la vista que es usted Pues aquí está El gimnasio de Misty Que te da la media cascada Y aquí tenemos a el señor Que nos va a recibir Que como pueden ver al fondo Está Misty Pero que no voy a acercarme de momento Porque si no, pues es agresiva Y terminaría luchando contra ella A ver qué nos dice este señor O sea, se llama Belaulio el Socorrista ¡Ojo! Bueno, el señor Braulio El Socorrista dice Bienvenido al gimnasio Cascada La líder Misty Es constante como un río Suerte Bueno, ni tan mal La frase del señor nadador aquí Y bueno, pues Si quieren ver Que nos deparará Misty Pues se tienen que enfrentar a ella Y intentar Ganar la medalla cascada Que es lo que haré yo Después de recibir los premios A ver A ver, venga Como de sus fotos Va a sacar fotos desde atrás A ver, vale A ver cómo he hecho las fotos Con F1, vale Que no se vean las... ¿A dónde miramos? F1 A mí, miradle A ver Una así Espérate, espérate Vale Y... Voy a echar otra más Ahí Quietos Ya está Qué guay Vale ¿Ya vamos saltando? ¿Eh? Ay, los Pokémon no los hemos sacado No hace falta Es verdad ¿Sí? ¿Quieres los Pokémon? No sé Venga Pues espérate A ver Igual A ver Que no tapen las cosas Saco a Mew, tú Ay, también quiere sacarlo Venga, y saco a Mew Hay otra, otra, otra Así pongo los hades buenos Que los había quitado A ver A ver A Pokémon Uf, el Mew, tú lo tapa todo, eh Mew No te cuento Mew No te vayas Vale Venga, va Vamos Adiós, venga Es que cabrito Ven para acá abajo Lo tengo mal enseñado A ver No se os ve No se os ve nada Quitadlos Que va Venga Cosa de buenas F1 F2 Pim Ay, que no se le vea La tercera puesto Pim Perfecto Ala Ahí estáis Guapísimos Pim 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 Ahora la cerveza Para celebrarlo Vale, vamos a enseñar Los Premios Vale, vamos a ir Desde el primer puesto Hasta el tercero Vale Monkey Ah, que tengo una sorpresa yo Monkey Que ha quedado primero Vamos a ver Que ha ganado Que ha ganado Oh Ha ganado una Master Ball Se ha cogido Tres stacks Uno de piedra lunar Otro de piedra trueno Y otro de Big Nugget Que no se lo que es Ah, no Es que ha cogido envidia Ah Y un Mewtwo Pokedoll Súper bonito Súper bonito Vale Snap Que ha quedado Segunda A ver Que ha cogido 64 Ultra Ball 64 de Big Nugget 64 de Quarzo Sin salado Que es súper bonito Y un Sindacque Pokedoll Súper mono Qué chulo, tío Ay Y a ver Que me ha tocado a mí Que ha quedado tercera A ver A ver A ver Oh Las 20 Ultra Ball Los de 64 de Piedra Agua Que había pedido Hijo Me ha puesto un Sindacque Muchas gracias No, nada Vale Una pregunta Contra agua Son los de planta No Planta Eléctrico Vale Es que los que tengo Son una caca Qué flipas Ah, ya vas a hacer el Sindacio Pues claro Qué rapidez A tope A tope No tengo muchos Pokémon eléctricos, eh Con la tontería Yo tengo un Pikachu Voy a intentarlo con Pikachu también Pero es verdad que no tengo eléctrico Tengo a Pikachu Y a Pikachu No tengo más Es verdad Yo tengo un Venezu Que falla mal En una copeta Es que estás muy miedo Para ti Pues Ah, no, tengo a Raichu Joder, pobre Raichu Espera tanto Te voy a cambiar Podemos dormir Antes de que Dormamos Pues Me dejo a Mewtwo Voy Ya que te pillo cerca Que se me olvidó pedirte algo Muy bueno Siempre puedes quedarte Ah, hola Alexomon Por favor Entra en el cerdo Hola Hola Joder, no es esto Como no estaba nadie Me falta para pedirte unas vainas ¿Verdad? Vale Déjame ver si puedo intentar derrotar a un Vale A un Mega Entonces Ah, me dejo a Mewtwo Es que Mewtwo siempre es un valor añadido Claro Pero si van a salir a nivel 84 Pero bueno No pasa nada Bueno Si tienes un Pokémon con un buen ataque eléctrico También sirve, ¿no? Ah, pues tienes razón Pues así se queda Y bueno Simplemente Me voy a enfrentar a gimnasio Vale Vale, perdón Perdón, te he molestado No, no pasa nada Vale A ver Digo a quien llevo, ¿vale? A ver si le puedo ayudar a alguien Bueno, espérate Digo a quien llevo Y después digo si gana o no Porque Por si acaso Llevo a Mewtwo ¿Por qué? Pues porque es Mewtwo ¿Qué pasa? Que es igualado Es el que más nivel tiene de mi equipo Y me voy a arriesgar A que los que me saque Sea 85 Pero bueno Llevo a Raichu Llevo a Volcanion Por si acaso Llevo a Venezur Llevo a Vailplum Y a Pikachu Es que no tengo más Así de claro Ni tipo planta Ni tipo eléctrico Vale Hola, Misty Misty Hola, soy Misty La líder de este gimnasio Dejemos de hablar Y luchemos Así me gusta Starchu Qué bueno estar Chistísimo No me puedo mega evolucionar ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Ah, puedo? Claro, claro Joder Como que no Entonces Tienes que Defenderte Digamos Ah, yo pensaba que estaba permitido O algo Ah, qué guapo es Ah, lo que voy a poner Voy a poner en el museo Vale El El pido de Saini Que me salió Hombre, es verdad Segundo Saini No, el primero Me parece que No, el primero El primero La foto esta que me ha gustado Esta foto mola Vale, me he cargado a Starchu Siguiente Yo, le he subido nivel a todo el mundo Uy, a batidoras No, a batidoras una mierda Vale Golduck Me la juego Tiene que ir vaso la mist Para broma Y Wow Me ha costado Me ha costado Ay, no me dejas ya Hijo de puto Uy, mía No he acordado que tenía este Vale Y Starchu Starchu Ojo, eh Starchu Venga, Alexomón Que te deje guapete El peluqueiro Buenas, Alexomón Bueno Que te vaya bien Que fuerte Que se recupera la vida Hijo de puto Me has comido Todo Medalla cascada Diez puntitos ya Bueno, bueno Sabes lo que da la armadura De De Piedra trueno Da prisa minera ¿Qué dice? Sí Es como se mira Dios Madre mía Con un pico de hierro ¿Qué dice eso? La prisa minera ¿Pero dónde pone eso De la prisa minera? No, eso es Te tienes que hacer Una armadura Completa De piedra trueno O sea Sí Todo Entera Y entonces Te dan Un buffo Digamos Que es Prisa minera Ah Eso no lo puedes mirar Con las piezas No Tienes que tener la armadura Completa Y aparte te mueves A la misma velocidad Que con las otras No, no A la misma no Te mueves Yo diría que más rápido Venga, hombre Yo haciendo zapatillas De esas viejas Más, todavía A ver, a ver Rami, ¿tú las tienes puestas? A ver Sí Armadura Está aquí conmigo Ven, mira Ponte aquí Ahora Nada Ponte aquí En este bloque De al lado Rami Pegada Pegada a la pared Vale Mirándose ahí Al primero que llega a la puerta No Mira No llego Dios No estoy corriendo A ver ¿Estoy corriendo? A ver, a ver Voy a mirar también No Dios Hostia Hola, chaval Parece que estás en creativo Sí, tío Buah, yo quiero eso ¿Con qué? ¿Con qué material? Piedra lunar Con piedra trueno Ah, piedra trueno Eso cuesta mucho conseguirlo, ¿no? Sí Por eso me lo pedí Por eso pedí el estatus Ah Es que es positivo Que necesitamos una poca escuela Que nos tienen que explicar muchas cosas Venga, sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un canal de trucos Íbamos pasando esas cosas Están guays, tío Pero son ¿Es una masterboard por cada otro? No, no Hombre, es que si entonces nos ganáis No tiene gracia Porque ya sabéis muchas cosas ¿Qué merito tiene eso, chico? Esto lo aprendimos de un De un seguidor De Skom Sí Nosotros no teníamos ni idea ¿Dónde lo pone? No, no, no Lo pido en un directo En algún sitio Tiene que poner en algún lado ¿Qué pasa si tienes la armadura completa? Ah, no sé Ni idea Ah, me voy a poner la de piedra lunar Que es tan guay Vale, ya tengo ya de piedra agua Dos Uno para cada uno Vale, la de piedra trueno ¿La cogiste? No, no la he cogido todavía Espérate Aquí, mira Está en el Donde tienes la piedra Estoy haciendo cofres Para ordenarlo dentro Pero no te da ningún buffo, tío O sea, te da la velocidad Pero no te da nada La de piedra lunar A ver, me voy a poner yo La de piedra agua Para que la vean Ah, pues sí que te da Sí, te da Las botas te dan Protección 4 Y Protección contra Explosiones 4 No está mal Y la de armadura Yo a la de Aether Nos da algo Por hacerla completa Ah, no lo sé Nunca la he intentado Tengo agua Ahora os lo cuento Miren Yo, por ejemplo Si quieren ver Con la de agua La de piedra agua Me voy a meter dentro del agua Vale, en profundidad No me ahogo Exacto Qué guay Vale Oh, se ve de arriba La cárcel Sí, sí Es locura Qué chula Bueno, pero te la hago de día Vale Le faltaría unas antorchas Igual más que nada A ver A ver Tiene una ¡Hala! Me saca varias fotos, ¿vale? Con vuestro permiso Para que salga Sí, sí Pero no estás viendo Los guardias, ¿eh? No, no, no Espérate Estoy pasando esto Para luego ponerlas En lo de Pokémon Sabes Con la visión está extraña Pongo que, pongo que Y porque se queda un poco la cárcel Con el Este aquí al lado Ay, espérate Con este Tiene más cosas Para esperar por sí Vale Ahora ya me bajo Que estaba aquí arriba Ah, que estás ahí justo Estoy arriba ¿Quién me ha lanzado algo? Yo no ¿Qué más es? No, yo no sé Estoy a tu lado Estoy a tu lado Lejos, ¿eh? Ha sido Slap, creo Sí, sí Estoy aquí haciendo El pobrecico este ¿Quién ha sido? Ya me enteraré yo Bueno Me voy para allá A ver Para que me enseñen Cómo es Bueno Las torrecillas Son funcionales ¿Eh? Puedes subir Por las escaleras Guau O sea Hola Qué chulada, tío Yo he aprovechado Ahora a mí A mí Con sus camaritas Guau Guapísimo 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 O sea Increíble Que esto se haya hecho En un día Gracias Bueno Dos días Guau Bueno Pero si sumas las horas Menos de 24 horas Joder O sea Ahora me voy a bajar de Mewtwo Para verlo bien Tienes que ver la entrada principal A ver Venga Vamos a bajar Tienes todas las escaleras Y todo, tío Guau Las barras están electrificadas Sí Por supuesto Para no tocarlas Vale No es que alimamos en gasto Ah, vale A ver dónde está la entrada aquí, señores Solo hay una entrada La principal Pokémon es ¿Dónde está la entrada? Está la puerta Hay un pollo ahí en la puerta Vale Vale Pues entonces desde aquí hasta Ay, mira Hostia ¿Y esto qué es? ¿Qué son prisioneros o algo? Ahí están los guardias Guau Además que no los puedes picar Fotito, fotito, eh Madre mía Bueno, me voy a poner con este señor ¿Cómo se llama? Con Mewtwo O de aquí arriba Con Mewtwo Esa oveja va a entrar a la cárcel Señor Monkey, por favor ¿Se puede quitar? Diga ¿Se puede quitar? Ah, perdón Gracias Vamos a ver Venga, señora oveja Va a salir en la foto, ¿vale? Bueno, yo se lo advertí Ah, estoy buscando una oveja de verdad Es Mario Vale, a ver ¿Esto se puede entrar? Sí, pues entra Venga, vale Nos quedamos nosotros fuera para que salga Venga Sí, nos quedamos fuera Guiño, guiño, codo a codo, ¿no? Vale Bueno, entrar los dos Me quedo yo aquí y ya está A ver ¿Y no puedo salir? No Hostia, espérate, espérate Qué guapo Te doy permiso hasta que intentes romper la puerta Y lo que tiene alrededor son bloques ocultos para que no pueda acceder a ropa Ah, claro Pero es por romper los bloques ocultos, ¿no? No No, no se puede Solo en creativo Es como roca madre, pero invisible Ah, vale Qué chula Aquí está el castigo, mira La persona que está castigada para dormir cuando pongamos Z0 ¿Vale? ¿Vale? En el cofre del doble Ah, bien Tiene las herramientas Sí Me cago en 10 Eso ya Ideas de le monkey Y luego aquí tiene El lingote de aluminio Que lo tiene que transformar La carta de aluminio Sí Y esto es comida para que no se nos muera Patata cocida, mira Como dijo Snap Los justos necesarios para que sobreviva Hombre Carcelero Espérate, que va a sacar la foto Que la periodista se va La periodista Uy La periodista se va ¿Cuál es? Me ganó de aquí Yo me voy Por favor, carcelero, me puede sacar de aquí, por favor Gracias Ah, tía, espérate ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, ahora Ahora puede No puedo Ahora ¡Oh! Hostia, qué coñazo, ¿no? Qué coñazo, ¿no? Hombre, es que así no escapa el que está adentro Es verdad, es verdad El guardia ahí Wow, pues ha quedado estupenda De verdad Bueno, pues nada Yo voy a dejar por aquí En directo De hoy Que es que yo se me ha ido de hora ya, tío Las ocho y media pasadas Madre mía Vaya visión Es que como te vengas a jugar aquí Se te olvida el tiempo, tío La viciación es demasiado Vale Así que nada Que voy a irme para acá Porque si no Eh, nada Que muchas gracias a todos los que te han pasado por aquí Que espero lo hayan pasado bien Y no, que nos vemos en el próximo vídeo Así que un besito Chao Chao Adiós Yo Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Dale like al vídeo